Hola niños, bienvenidos y bienvenidas. Hoy junto con la tía Vicky les vamos a dar a conocer un nuevo desafío. Esta vez corresponde al núcleo exploración del entorno natural. Antes de avanzar miremos nuestro calendario. Hoy es lunes 23 de noviembre del año 2020. El objetivo de aprendizaje de este desafío es describir una acción que promueva ambientes saludables. Los conceptos claves a trabajar en este desafío es acciones y ambiente saludable. La palabra acción indica que una persona, animal o cosa está haciendo algo y ambientes saludables son los espacios físicos limpios y adecuados. La habilidad a desarrollar en este desafío es describir y describir es explicar de forma detallada cómo son las personas, animales, objetos o lugares. Lo material que necesitarás para realizar tu desafío es hoja blanca, lápiz grafito y lápiz de colores o un apoyo audiovisual. Puede ser un computador, un celular o una tablet. Observemos esta imagen. Nuestro planeta se ve deteriorado, ¿no es cierto? Por toda la cantidad de contaminación que estamos generando en los seres humanos y está dañando tanto la salud del planeta como también la de nosotros. Hay muchos tipos de contaminación, como la contaminación del agua, del aire e incluso la contaminación acústica, y que todas ellas pueden frenarse porque depende de nosotros. Nuestro planeta se ve deteriorado por las malas prácticas ambientales que tenemos los seres humanos, como por ejemplo, basura que han lanzado al mar después de un día de playa. Prender fogatas en los bosques o tirar basuras en las calles o lugares no habilitados para ello. Ahora te invito a escuchar y observar un poema llamado La tierra está enferma, de María Alonso Santa María. El sol y la luna hablan de la tierra, la ven muy cansada y parece enferma. Su cielo ahora es gris, no es azul ni claro, su mar está sucio y sus peces muy pálidos. Los ríos sin agua, los campos muy secos y se talan árboles en pos del progreso. Los osos no invernan, las aves no emigran y bla 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 sigue mientras que la miran. Muy callado un niño les escucha hablar. No lo había pensado y él quiere ayudar. Promete a los astros cuidar de la tierra, ahorrar, reciclar y siempre protegerla. Estaba triste, ¿cierto? Porque los humanos la estamos contaminando, no la estamos cuidando. Pero el niño de la poesía pensó en acciones, ¿cierto? Que promueven el cuidado del medio ambiente. Por ejemplo, reciclar, el cuidado de la tierra y ahorrar. Por eso está en nuestras manos frenar la contaminación ambiental, para que el planeta sea un lugar más bonito donde vivir. Es por esto que te mencionaré y describiré algunas acciones que promueven un ambiente saludable. Pon mucha atención. Por ejemplo, plantar un árbol, ya que es sinónimo de sembrar vida. Ofrece sombra, purifica el aire, nos regala sus frutos y muchas otras cosas más. Cuando vamos de picnic debemos depositar la basura en los contenedores que hay en los parques. Cuando vayas de paseo a la playa, lleva una bolsa. En ella bota toda la basura que tú tengas y luego la depositas en los contenedores. También puedes utilizar utensilios reutilizables. Y cuando vayas de paseo o vayas por la calle, debes depositar tu basura en los basureros. Es importante cuidar nuestro medio ambiente. El bienestar humano y de todos los seres vivos dependen de las buenas condiciones del entorno natural en que vivimos. Si no lo cuidamos, se contamina y esto nos perjudica tanto la salud de nosotros y de los animales. Por eso ahora te invito a pensar en acciones que promuevan el desarrollo de ambientes saludables. Paso 1. Piensa en otra acción que ayude a promover un ambiente saludable. Paso 2. Dibuja sobre una hoja blanca la acción y luego píntala. Paso 3. Momento de grabar. Muestra y menciona la acción que escogiste. Descríbela. Ejemplo, esta acción muestra cómo ayudar a un ambiente saludable porque... y ahí describes la acción. Y luego te despides. Adiós tía. El plazo que tienes para enviar tu desafío es hasta el día miércoles 25 de noviembre a las 14 horas por vía WhatsApp a tu educadora. En la siguiente imagen podrás encontrar el día, la hora y la plataforma por la cual tu educadora realizará la clase de retroalimentación en donde profundizará en la habilidad y el contenido del desafío. Luego que envías tu vídeo a tu educadora, éste será evaluado a través del instrumento de evaluación rúbrica, que está categorizado en tres niveles dependiendo del logro que alcanzaste al finalizar tu desafío. Otro dato importante que te debo mencionar es que existirá un material complementario para tu desafío. Los apoderados encontrarán en el CRA, Centro de Recursos para el Aprendizaje, material para complementar el objetivo del desafío. Deberán ingresar al link que aparece en pantalla. Al finalizar tu desafío también recuerda completar tu bitácora. Hasta pronto niños, nos vemos en el próximo desafío.